Tienes una regla simple, una regla simple. Debe haber ropa seca en algún lugar de esta casa. No abras el paquete. Tendrás problemas si abres el paquete. Frank. ¿Qué estás haciendo? Compensándote por los problemas. Espera, espera. ¿Por qué quieres hacerlo? No más preguntas. Espera. No me gustan las cosas complicadas. ¿Te gustan las cosas simples? Muy simples.